Bienestar Único esta semana tiene un invitado desde Perú Juan Román hola los invito para que vean los pros y contras de lo que es la tecnología 5G los esperamos esta semana no se lo olvide a las 9 de la noche como siempre los días martes los esperamos gracias